El ex diplomático Roger Guevara afirma que el gobierno debe de dejar entrar a expertos de la OPS para que evalúe la situación en que se encuentra el país ante dicha pandemia. Sean presentes y verifiquen el trabajo que se está realizando y nos apoyen en todo momento sobre nuevas circunstancias que puedan sobrevenir, en el cual nosotros solo por nuestra pobreza y nuestra pequeñez no podamos enfrentar. Yo creo que es su obligación y no se trata de permitir o no permitir o si yo soy soberano o no soy soberano, si soy el dueño del país o no. Simplemente en esto hay que ser mucho más responsable, tener una visión de gobierno y estar claro que no se eligió o se dice que se eligió a alguien para que ocupe nada más el dinero de todos para sus objetivos políticos, sino para que vigile la salud de todos y cada uno. Guevara afirma que para que el BESI apruebe la solicitud del gobierno de 50 millones de dólares para dicha pandemia habrá que justificarlo. Van a tener que analizar el fundamento para que ese dinero sea desembolsado y además de verificar el fundamento van a verificar su aplicación y parte de la aplicación deberá ser la presencia de los organismos sanitarios mundiales y regionales que garanticen la correcta aplicación. La OPSI ha proyectado el incremento de casos de COVID ya que el país se encuentra en la fase 4. Noticias 12, Darlen Tellez.